Vamos a escuchar un momentico el micro para inspirarme un poquito. Ok, vamos a hacer entonces, y pon el final un momentico, la despedida, y pon el final, es para tomar nota de cuál era el principio del final. Ah, y el final. Gracias. 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 Está bien. Entonces, vamos a grabar primero esa presentación y esa de pedir. Tú me avisas. Seguros Universitas presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Seguros Universitas presenta, Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Seguros Universitas presenta, Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Seguros Universitas presenta, Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Nada más te digo eso. Con Rafael Nieves. Ok, y ahora la despedida. Seguros Universitas presentó, Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Ok, entonces déjame grabar este, tener uno, grabar este para que lo tengas adicional, para después producirlo con calma. Puedo producirlo, voy. Acción para alcanzar acuerdos. Acción para alcanzar acuerdos. Acción Empresarial continúa facilitando información gerencial sobre los temas de negociación, resolución de conflictos, mediación y arbitraje en todos los formatos editoriales, web, prensa, radio y TV online. Presentamos las alternativas de solución para la construcción de acuerdos de forma productiva. La negociación es un mecanismo de solución de disputas en la cual las partes, de manera directa, procuran satisfacer sus intereses a través del intercambio de ideas o propuestas, con distintas y variadas técnicas, basadas en la autodeterminación, toda vez que son las mismas partes las que determinan la solución y por lo tanto serán estas las que lo compondrán. Eso es todo. Ese es para que montes igualito, un segundo.